Bueno, a partir de este pequeño tutorial les voy a enseñar cómo crear una cuenta de Gmail necesaria para luego poder crear una presentación a partir de Google Drive o el documento colaborativo que van a trabajar para que puedan trabajar de distintos lugares, en sus casas por ejemplo y editar un mismo documento que está online. En principio van a ir al buscador de Google o el que tengan y poner crear cuenta Gmail por ejemplo y se van a encontrar con esta, un acceso digamos a la cuenta de Gmail. De todos modos hay un montón de tutoriales de cómo sea. Van a la cuenta de Gmail y van a completar todos los nombres. Yo ya creé una falsa que se llama Lorenzo Pérez Ustedes van a poner sus datos Acá va a aparecer Lorenzo Pérez que va a ser el nombre de usuario que va a tener la extensión del correo arroba gmail.com Fíjense qué ocurre si solamente dejamos Lorenzo Pérez y nos tildamos en la otra Nos dice que ya existe ese nombre de usuario Entonces le vamos a agregar un par de números para que justamente sea una cuenta nueva Nos va a pedir digamos ¿Por qué me está diciendo el nombre de usuario? porque yo ya creé una cuenta con Pérez Vamos a crear la contraseña La vamos a confirmar en esta que tienen que ser exactamente iguales y no lo va a acusar también y va a decir que no existe que no es la misma contraseña Vamos a poner nuestros datos día, mes, año, el sexo y demás obviamente de acuerdo al caso no van a completar esto y van a escribir esta contraseña de seguridad que les estaba marcando la imagen en este caso 3314 únicamente tienen que marcar acá donde dice acepto las condiciones que es detildado y cuando vayan al siguiente paso van a tener la cuenta disponible Yo voy a acceder al correo y van a ver que ya está una cuenta que se llama Lorenzo Voy a ir a este a este icono, digamos, de accesos y voy a cliquear aquí en Google Drive De esta manera puedo crear documentos ya sea crear una carpeta en Google Drive subirla de algo que ya te haya creado subir un archivo o subir una carpeta ya que ya tenga en mi PC y subirla a Google Drive que está online crear documentos hojas de cálculo tipo Excel este es tipo Word es el que vamos a trabajar como documento compartido o las presentaciones que le pido para la presentación del 8 de junio veamos documentos de Google nos va a permitir crear un documento hay un problema con la carga de los datos bueno problemita bueno un problema importante de conexión una pena veamos si quisiéramos crear otros nuevos vamos a cerrar este que es problemático y ver si podemos trabajar en lo nuevo no el problema está evidentemente con la conexión o este tipo de documentos en este momento